Vos dos conocéis de Esbora, del universo de la Iglesia, pero quería saber con esta película qué os ha sorprendido. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido al fin y al cabo de la película, del proyecto? Bueno, la peli es muy él, yo creo. Lo que pasa que sí que es verdad que, como dice él, esto es una comedia total, continua y sobre todo con un ritmazo que casi al espectador le deja el tiempo justo para reírse y volver a flipar con otra cosa. Entonces, yo creo que sobre todo el punto de esta película son las referencias, por supuesto, que son muy reconocibles y el ritmazo que tiene. ¿Cuál diríais que ha sido vuestra misión como pareja en la película? Pues bueno, mostrar, es un programa de fin de año, ¿no?, del mundo de la televisión, pues yo creo que mostrar lo que hay delante de las cámaras, ¿no? Que la mayoría de la película está enfocada, o sea, el protagonista que es Pepón, Nieto, es un figurante y te muestra todo el mundo detrás de las cámaras y nuestra pareja es la que muestra esa cara de delante. Y la competencia también entre ellos, una competencia salvaje que va por encima de todo, ¿no? Sí, también. Porque la televisión se convierte en esta película, ¿no?, y en general, en una de las mejores maneras de demostrar esa felicidad fingida, ¿no?, que es, digamos, un problema en todo, la película. Bueno, pues porque es la tele, ¿no? Y en la tele se supone que todo el mundo es feliz, que todo es maravilloso, y luego descubres que llevan meses trabajando y están encerrados en un plató y todo es terrible, ¿no? Y es lo que te muestra la televisión, que todo es una fiesta. Todo es una fiesta, todo es bonito, pero fuera, pues, está liando parda porque no es tan bonito todo, ¿no? Hay un héroe, has tenido que sacar a un montón de gente de la cadena. En fin, es ese contraste. Pero vamos, es lo que pasa hoy día, ¿no? Que todo el mundo es muy feliz y nadie se atreve, ni siquiera, vamos, ni en las redes sociales, ni ya casi casi ni hablando a enseñar, pues, la, yo qué sé, lo mal que te pueda ir en un momento dado o que estés triste o lo que sea, ¿no? Antes que con Nieto ha dicho, ha escrito a Alex de la Iglesia como un niño que juega a hacer cine, ¿no? Yo quería saber cuál queréis, para vosotros, qué es su manera de, cómo lo describirías, ¿no? A él cuando está detrás de la cámara trabajando. Sí, totalmente, o sea, se ve que se lo pasa bomba, que lo disfruta y los actores somos sus juguetitos, ¿no? Al final somos sus muñequitos y juega con nosotros, ¿eh? Yo creo que lo disfruta mucho, disfruta haciendo cine. Sí, no, totalmente de acuerdo, y sobre todo su energía, tiene una energía que es arrolladora y que, y una personalidad, bueno, y una personalidad haciendo cine, pero rodándolo también, o sea, en el propio rodaje, es, a mí es que me encanta, o sea, me encanta él, ya, como diré, y como ser humano, es súper generoso y súper valiente. ¿Algún momento especialmente divertido, o incluso también que os haya, digamos, demandado más de vosotros, ¿no?, a la hora de ejercitarlo, de llevarlo a cabo? Bueno, pues yo creo que lo más divertido del rodaje, bueno, para mí fue, es que, claro, me iba a contar el final, Justo, ¿no?, 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 ¿no? ¡Qué mal! No, bueno, todas las secuencias que tenemos son muy divertidas, porque son dos personajes que son tan competitivos entre ellos y tienen tanto ego que, bueno, que tienen unas discusiones brutales, ¿no? Sí, sí, es, sobre todo es eso, ¿no?, las secuencias que tenemos además son muy descriptivas de los personajes, ¿no?, todo el rato, todo el rato se deja ver el lado chungo de estos dos personajes, que en cuanto la cámara les está apuntando son maravillosos, sonríen, son, tienen carisma, tienen todo eso, pero luego en cuanto la cámara, les quitan la cámara de delante, pues se ve lo más bajo, ¿no?, y lo más oscuro de ellos. Es verdad que los rodajes reales de la iglesia son agotadores, ¿ha sido el caso de estas películas? Yo de los que he estado con él este ha sido más fácil, la verdad, porque al final era una localización, dentro de siempre la locura que sus películas desde luego no son tres personajes hablando, siempre pasa algo, me refiero a que tiene mucha acción, pero comparándola con brujas, yo creo que hemos estado bastante más a gusto. Sí, también nuestros personajes son personajes, digamos, o sea, tienen una trama aparte, están en las transiciones a veces, no es como las brujas, ¿no?, que era todo el rato, pero sí, desde luego, pues en ese sentido, o sea, en ese sentido, sí que es verdad que es un rodaje quizás con una sola localización, mucho más fácil en ese sentido, pero Alex cuando rueda sigue queriendo hacer muchas cosas en el tiempo que le dan, ¿no? Entonces, o sea, aunque sea una sola localización, pasan muchas cosas, una cámara cae, hay coreografías, hay cambios de escenario, hay un lío de luces alucinante, o sea, que siempre se arma un buen pollo, siempre. ¿Cómo se tiene que preparar uno mentalmente a la hora de carácter y ruedarse canales de la iglesia? Pues yo creo que te tienes que dejar llevar, o sea, él les tiene muy claro lo que quiere e intentarlo disfrutar y al igual que él está jugando, pues jugar tú también, ¿no?, ser un niño más. Sí, totalmente, y ser igual que él de valiente también. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.